En Rush hablamos su idioma. Tenemos médicos especializados que son certificados en español, así que podemos tener su cuidado sin la necesidad de tener traducción. Esclerosis múltiple afecta a todos por igual. Sin embargo, las personas que son latinas o descendientes de latinos tienen un mayor riesgo de desarrollar una enfermedad temprana que se diagnostica más en forma temprana y a menor edad, como así también tener un peor pronóstico. Si no tienen acceso a las medicinas para tratar la enfermedad, el estilo de vida y todas las actividades que uno hace en su vida cotidiana, ya sea la dieta, nutrición, el dormir, el ejercicio, tiene un efecto fundamental en el pronóstico de la esclerosis múltiple. Los latinos tienen un estilo de vida distinto por una cuestión cultural, una cuestión dietética. Entonces es fundamental que tengan un cuidado que sea especializado para sus necesidades básicas. El tener acceso a un centro de esclerosis múltiple en el cual usted tenga no solamente herramientas farmacológicas como para tratar su enfermedad, pero hacer también una contención y educación desde el punto de vista de estilo de vida es fundamental para que usted pueda acceder a un centro especializado. Rush ofrece un centro especializado de esclerosis múltiple en el cual los pacientes tienen la oportunidad de tener acceso a médicos y especialistas de la salud que son especializados y entrenados en la esclerosis múltiple, como así también tener acceso a un centro de infusiones y recientemente hemos inaugurado un centro de salud cerebral para que los pacientes puedan tener acceso a educación, como así también un tratamiento personalizado en el cual vamos a ayudarlos a tener una dieta saludable y un plan de ejercicio que sea personalizado sus necesidades. Tenemos médicos que son bilingües como para que usted pueda tener el confort de hablar en su propio idioma. Además, para garantizar un acceso justo, tenemos el compromiso de ver a los pacientes dentro de los siete días desde que se requiera la consulta.